¿Cómo va a ser el tío? El chico es de tira, el chico es así Le va cuadrado, le va cuadrado Ahí la jugadora es que entra cuadrado, entra como que dice recto Es que le entra cuadrado, anda dentro Es que le he tirado el rollo el motipi ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GONOEL!!! ¡Un choro naranja! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ 나 embitado raro!? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡NiGONOEL!!!